Vamos a meternos con algunas infos generales del deporte y nos vamos a meter precisamente con lo que a partir del mes de julio será los Juegos Olímpicos de París. Por eso también Argentina hoy va a jugar uno de los partidos del Preolímpico para clasificarse rumbo a los Juegos de París 2024. Y vamos a hablar justamente de esto que se ve en pantalla, para quienes no nos siguen a través de YouTube, es justamente el río Sena, que está cerquita a lo que es la Torre Eiffel. No sé quién habrá ido a estos lugares, quién los pudo haber reconocido, pero lo cierto es que ahí se va a realizar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa imagen es real, ¿no? No, es todo creado por Inteligencia Artificial para diagramar un poquito lo que va a ser la bienvenida a estos nuevos Juegos, a esta nueva cita olímpica. Y precisamente se habla de la cantidad de personas que van a poder ver justamente esta presentación. ¿Por qué? Generalmente se hace en los estadios. Claro. En los estadios donde después... Perdón, perdón. ¿Estás bien? Claro. Que generalmente después se utiliza para la competencia, para el atletismo, más que nada, ¿no? Es el estadio principal. O sea, acá va a ser algo distinto. Acá va a ser algo distinto, se van a recorrer junto con las delegaciones, justamente el río Sena, y en las asesciencias van a estar los espectadores. Se hablaba en un principio de 600.000 personas. Bastante. Contento los franceses, ¿eh? Se pasó a hablar de 400.000 y la novedad es que la reducción llegaría hasta los 320.000 espectadores. Que igual es una whatsapp. Es una whatsapp. Es lo que llevó el indio esa vez a estos lugares, a Buenos Aires. Sí, sí, sí. A Bursaco. Es muchísima, muchísima gente la que va a estar presenciando este evento, que es en muchas ocasiones hasta el más llamativo de la competencia. Después, lógicamente, que cada disciplina espera por un ganador, por un medallista. Lo cierto es que se reduce a 320.000 espectadores por temas de seguridad. ¿Por qué? Porque se habla mucho también por parte de las autoridades francesas en cuanto a la organización para contener a semejante cantidad de personas que intenten presenciar este evento. Perfecto. Habrá 100.000 personas ubicadas en gradas inferiores, es decir, las que van a estar en las adyacencias del río, a los bordes. Van a estar ahí 100.000 personas y otras 220.000 van a estar en lo que van a ser todas tribunas, que van a estar también. Pero ya es otra categoría, por así decirlo. Van a haber muchos mandatarios políticos de nivel mundial que van a estar y demás. Y los deportistas van a pasar por este río para mostrar su bandera y toda la delegación completa a representar a cada uno de los países participantes. ¿Qué pasa? La preocupación es justamente esta. El operativo de seguridad. Porque se prevé que haya más de 45.000 efectivos policiales en el lugar y hasta se habla de lo que pueden llegar a ser, uno imagina que no, y espera que no, posibilidad de algún atentado terrorista. Porque se ha hablado mucho de eso y eso es lo que ha hecho que en este último tiempo se reduzca de 600.000 personas a 400.000, que ya es un número bastante importante porque son 200.000 personas menos. Y ahora ya a 320.000 con la posibilidad de que esto continúe. Pero encima de gran parte de la cantidad de gente van a ser canas, o sea, también. Claro. Es que ellos ya tienen antecedentes de atentados. A mí me pasó la vez que tuve suerte de estar en Europa. Año nuevo con mis amigos dijimos, che, vámonos a París. Y fue cuando había sido el atentado de Ariana Grande. Básicamente, yo creo que el poder de la policía de París, porque no son joda, no sé, 12.05, hermoso aplauso, se van con pistolas y a meternos a todos al metro. Claro. Así que entiendo por dónde va. Son picantes, son picantes. Es bastante complicado, a ver, el operativo montarlo en un radio de 12 kilómetros a lo largo, un desfile de 12 kilómetros es totalmente impensado, por lo menos aquí en Argentina sería imposible desplegar un operativo que salga medianamente correcto. Se arma quiloma en todo lado, es imposible tener una cierta tranquilidad a la hora de armar un espectáculo de esta magnitud. Lo cierto es que se redujo, como decíamos, de 600.000, primero 400.000 y ahora 320.000. Seguimos hablando de lo que son los Juegos Olímpicos, pero ahora en una etapa previa. ¿Por qué? Porque hoy Argentina va a jugar con Uruguay, en busca del número uno del grupo B, en este caso, que es el que integra Argentina, en este preolímpico que se disputa en Venezuela. 20 horas, Estadio Polideportivo, Misael Delgado, Caracas. Y bueno, Argentina que ya se clasificó a la fase final en su grupo junto con Paraguay y los resultados de este viernes, Paraguay se va a enfrentar ante Chile, no afectan a lo que va a ser el cuadro final o los clasificados, mejor dicho, para la siguiente fase de la competencia, que se va a jugar de la siguiente manera. Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay son los que se van a enfrentar entre sí. Sí, los dos primeros, los dos primeros de estos cuatro, que se van a enfrentar entre sí, como decíamos, van a lograr la clasificación a los Juegos de París. En caso de igualar en puntos, el criterio de desempate será el resultado entre los equipos. Es decir, si yo juego contra Paraguay, en mi partido le gané a Paraguay, pero finalizamos los dos al cierre de este todos contra todos, con la misma cantidad de puntos, quedo yo como primero, ¿por qué? O clasifico yo en caso de ser segundo y tercero, ¿por qué? Porque te gané en el partido que jugamos entre nosotros. Ahí va. ¿Se entiende? Esa es la metodología. El lunes 5 se va a comenzar a jugar esta etapa final. La segunda fecha será el jueves 8 y el domingo 11 quedarán definidos justamente los clasificados a estos Juegos Olímpicos de París 20-24. Así que vamos a ver qué le pasa al equipo de Javier Mascherano, que hoy se enfrenta a los de Bielsa, porque la selección uruguaya está dirigida por Marcelo Bielsa en el Sud-23. Vamos a seguir hablando un poco de fútbol. En este caso vamos a mostrar, y quiero que me digan después, qué presentación les gustaría a ustedes que tengan a la hora de ser presentados en un club, cómo sería la presentación ideal para ustedes. Si quieren lo podemos ampliar otro día, porque da para mucho. Pero lo cierto es que a Arturo Vidal lo presentaron de la siguiente manera. Helicóptero al medio del estadio, se baja en el círculo central, se viste de rey y a caballo da la vuelta alrededor del Estadio Monumental David Arellano para ser presentado ante los hinchas de Colo Colo. 30.000 hinchas en este estadio, en este escenario, para presenciar lo que ha sido una fiesta, porque también hubo bandas musicales que estuvieron dándole color a la bienvenida. Al rey Arturo que vuelve al fútbol chileno a su Colo Colo amado después de 17 años. Qué presentación al estilo de un verdadero rey. Qué pobre que soy, porque yo estaba pensando tipo, Juli, le gustan las milanesas, esa presentación. Claro, exacto, le gustan las milanesas. No una presentación escrita, sino algo que te muestren como nueva cara de tal cosa. Igual te voy a decir una cosa, a mí Arturo Vidal me parece un imbécil. O sea, todo lo que salga de él. ¿Todo lo que te cuesta de Arturo Vidal? No, me importa. El fan de Arturo Vidal. Me importa, me parece un tipo muy soberbio el loco, puede ser. Y amigo, se acaba de subir un caballo con una corona. Y bajó un helicóptero además, amigo. Inclusive en algunas declaraciones que tuvo con los medios, dijo como que, bueno, ahora vengo en un gran nivel, soy Arturo Vidal y vengo a Colo Colo, sé que puedo darle muchísimo. Y prometió la Copa Libertadores. El apodo es... Mejor dicho, dijo que se ilusionaba con ganar la Copa Libertadores. El apodo es el Rey David también, o sea... ¿En serio? Sí. Ay, en un montón. El mismo. El Rey, el Rey David cayó como Rey, el Rey David. Él será una de esas personas que insisten que lo digan por su apodo, decime el Rey. O decime el Facha. No hace caer mucho el Rey. El Facha. Aparte chocó una vez la Ferrari, o sea, literalmente chocó la Ferrari. No me acuerdo. Sí, acá en Chile fue... Creo que fue en medio de una Copa América. Sí, claro. El mango chocó la Ferrari medio, no sé si chupete. Sí, va a ser un escándalo. Meio moco, viste, por ahí el loco. Pero es así. Meio Diego versión Chile, o sea, barata. Perdón, ¿no? No sé si está bueno hablar de odio, pero yo al que odio es a Gary Medel. Con toda mi alma. Fuertes declaraciones. Me banca, Patito. No sé si me voy. El que se peleó una vez con Messi. Pero viste que Messi después dijo que... No importa lo que diga Messi. Yo lo odio igual. Está muy bien. No, no lo trago el tipo. Vos sabés que justo teníamos un ping-pong con Gary Medel, el que tenías que hacerlo vos acá en Soul Play, y me parece que se acaba de caer. Excelentísimo jugador. Es Gary. 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 Bueno, y por último vamos a hablar de, un anticipo, ¿no? Este próximo domingo la FIFA va a dar a conocer el estadio que será sede de la final de la Copa del Mundo 2026, para ir metiéndonos también en clima de lo que va a ser, primero, Copa América, donde vamos a conocer estos estadios, algunos de ellos, y en segundo lugar, ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser el Mundial 2026. El que pica en punta para tomar este privilegio de albergar la final de la Copa del Mundo es este estadio que veíamos recién, el IT&T Stadium de Dallas, donde generalmente se juega la NFL, tiene una capacidad para 80.000 espectadores, y es el favorito para este partido definitorio. Según algunas encuestas y demás, bueno, es el estadio que pica en punta, por así decirlo, para de alguna forma u otra albergar la final. Esto se va a conocer este próximo domingo por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que va a darlo a conocer en un programa que se va a transmitir en directo por los tres países organizadores a partir de las 17 horas de nuestro país. Así que ya vamos a conocer lo que va a ser el escenario, algunas cositas de lo que es el Mundial 2026. Además, se van a dar a conocer también la distribución de los partidos por sedes. Recordemos que este Mundial va a tener 48 selecciones participantes, se pasa de 32 a 48, lo que aumenta el número de partidos también. Van a disputarse 104 encuentros en 16 sedes distintas. Por lo tanto, hay una organización totalmente inusual para quienes, en este caso, están al mando de la FIFA, en relación a la organización del máximo evento deportivo en cuanto a lo futbolístico, en lo masculino, lógicamente. Así que, bueno, algunas de las informaciones para adentrarnos en el mundo del deporte. El lunes vamos a volver con mucho más lo que nos va dejando el torneo argentino, las perlitas de lo que nos deje también la presentación de Colón en la Primera Nacional. Tendremos mucho por delante, así que, bueno, ya metitos de lleno en lo que es el mundo deportivo en este 2024, que se viene cargadito en todo, en todos los aspectos, porque hay de todo. Decíamos, Juegos Olímpicos, Copa América, Torneo Local, Copas Internacionales, de todo. Así que vamos a estar a full con todo eso. ¿No les pasa que, con esto de los estadios, cuando, viste, ya están las imágenes de los estadios de la Copa América y todo eso, que vos decís, ¿cómo se puede llegar a más y cómo lo terminan logrando? ¿Viste? Que son estadios que decís, ya el estadio es increíble, pero le ponen algo más que vos decís, loco, ¿cómo haces para siempre? El Bernabéu, por ejemplo. Claro. Que lo remodelaron todo y parece una locura, ya era una locura anteriormente. Antes. El otro día, no sé si lo tocaron, Arabia anunció la creación de un estadio súper tecnológico con más de un kilómetro y medio de pantallas LED que lo van a rodear al estadio. Claro. Capacidad reducida, porque no les sirve de nada a ellos un estadio con 80.000 espectadores, 40, 35, 42, 45 son las capacidades máximas de estos estadios, como también tocó en Qatar, que el único que tenía capacidad de ampliar era el USAIL, me parece que era cerca de 80.000, no me acuerdo bien ahora, pero no les sirve demasiado, sí, rodeados totalmente de muchísima tecnología, de comodidades, de lujos, y bueno, acá es imposible tener un estadio de esa magnitud y poder ponerlo, hacerlo real, ¿no? Igual a mí nunca me gustaron esos estadios. ¿O te gusta la tribuna madera? A mí me gusta la tribuna, no, hormigón, boludo, o sea, o el de River, así, o Boca, me gusta así, o sea, más modernizado, obviamente, pero que se vea el fútbol, o sea, que respire eso en nuestra cultura, que sea un shopping, boludo. Fútbol. Ellos, ¿por qué no tienen cultura futbolística? Le meten un shopping a todos lados. Claro, le tienen que sumar un montón de cosas. A mí me gusta que se caiga la tribuna de la gente, así, bah, pfff. Que tiembre todo. Claro, que haya para avalancha.